hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo y espero por acercarse las fechas más importantes del año tengamos un ánimo muy positivo y agradeciendo todo lo bueno que nos pasó vístete de mucho brillo y de lentejuelas para estos últimos días del año las prendas que más gustan en esta temporada son las lentejuelas vienen de diferentes colores ya sea mezclados entre ellas o outfits con diferentes colores fuertes espero lo disfruten las faltas de lentejuelas en colores verdes morados hasta rosados son la nueva tendencia para lucir diferente aunque no me gusta vestirme toda la temporada con lentejuelas o brillo es bueno de vez en cuando para una actividad diferente como una boda o algún evento en especial si estás pensando en comprarte una falda de lentejuelas aquí vas a ver muchas ideas la tendencia lentejuelas grandes es la que más ha gustado en las pasarelas porque son muy originales y además hacen que luzcas un poco más alta si eres de las que piensan que la falda de lentejuelas te hace ver con volumen esta idea es la mejor para ti ya que son largas y muy texturizada recuerda que el brillo siempre será que el tema de llamar la atención en cualquier fiesta o evento cuál de todas te gustó más te gustaría para estas fechas especiales o la guardarías para otra ocasión muchas gracias por tus comentarios y no olvides suscribirte chau